Música Desde las 8 de la mañana estamos abiertos, ofrecemos desayunos con bollería, ofrecemos desayunos, con tortillas de patatas, sándwiches, emparedados, todo tipo de bocadillos. Luego más adelante el vermouth y luego por la tarde pues copa, todo lo que queráis tomar. Música Jueves tenemos el día especial que es la cerveza un euro, la caña un euro, la pinta dos euros y los morritos a cincuenta. Y luego el fin de semana ya tenemos un poquito más de especialidad en calamares, pulpitos, todo tipo de frituras y pinchos especiales. Y las cubatas a cuatro euros. Música La especialidad que tenemos en el fin de semana, sobre todo que es cuando tenemos la cocina abierta, las llamamos bombitas, que es una pasta de bril rellena de bechamel con boletos y gambas y una reducción de pedazos y medias por encima, está muy buena. Y luego tenemos una bebida que le llamamos platanito, que es ginebra o el mosto. Y en vasito como de vino. Música 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 Música